Música Hace cuatro días que estamos sin agua, sin luz y yo soy el caso especial porque a mi en el primer momento que se largó la tormenta se me cayó un cable de alta tensión en la reja todo el frente de mi casa estuvimos 24 horas con los nenes encerrados que nos agarró una crisis a las 8 de la noche porque nadie vino tengo 80 llamadas a bomberos, 30 a defensa civil del lab ya incontable lo tengo todo registrado en el celular hasta que se acabó la batería y no pudimos llamar a ningún lado así que empezamos a los gritos hasta que bueno uno de los vecinos vino que sabe de electricidad y sacó el cable es más, el cable todavía está colgado nunca vino nadie, ninguna cuadrilla mirá, estamos acá en 37, pero bueno yo te quiero decir el domicilio nuestro de 136 a 66 por lo menos en la vida vimos una cuadrilla tantas cuadrillas que dicen que están trabajando son para nosotros mentira porque encima yo al otro día cuando pudimos salir de que estábamos encerrados que es una vergüenza porque está bien, hay emergencia hasta puede llegar un muerto pero nosotros íbamos a ser 7 muertos dentro de una casa si este hombre no nos sacaba el cable todavía estaríamos gritando porque nunca vino nadie tampoco el delegado zonal de ni de San Lorenzo ni de Los Hornos eso quiero que también aclararlo porque nosotros tenemos un delegado comunal que empecemos por ahí los reclamos empezamos por ahí, por ahí, por todos lados no solo yo, la gente también la otra gente que sabe como yo estuve y como estamos todos y ahora estamos todos, primero que se robaron los cables ahora la línea nuestra se robaron teníamos miedo que por ahí larguen en una zona y vengan y quedamos todos electrocutados toda la zona nadie vino ni siquiera Ema, nosotros somos de la comisaría tercera pertenecemos nunca mandaron o patrullaron que sea para acercar la zona es otra cosa que quiero que le quede claro estamos totalmente desamparados desamparados porque acá hay familia que tiene a partir de los 5 hijos en adelante somos un barrio un barrio es esto, no es que estamos allá vivimos en el centro que por ahí no tienen tantos hijos y no, no vino nadie nadie dio la cara además estuvimos todo el día mira, estamos todos quemados estamos cansados de hoy a la mañana estamos sin luz desde el domingo sin agua tenemos gente insulino dependiente gente discapacitada entre las que me encuentro hay más personas mayores y bueno nos vienen prometiendo prometiendo y no cumplen nada o sea, la situación se está tornando desesperante la luz es necesaria por las heladeras por la gente que tiene que guardar la medicación el agua es necesaria porque es vital todos lo sabemos y bueno y estamos llenos de promesas parecemos santos pero nadie cumple falta que nos prendan una vela hicimos los reclamos pusieron en las páginas de internet que los reclamos estaban solucionados cosa que es mentira vimos cuadrillas desde el app o las que contratan ellos nos decían dentro de esta tarde hoy nos dijeron a las 10 de la mañana para el mediodía tienen luz nada nada entonces la gente decidió hacer esto nosotros nos unimos porque somos del mismo barrio y bueno acá estamos tranquilos pacíficos pero reclamando algo que pagamos y que tenemos derecho a tener